Dime si me hecha de menos Dime si no me perdonas ¿Qué harás contra este veneno? ¿Qué harás contra este veneno? Dime si me hecha de menos No voy a olvidar ¿Can you let it go? No voy a olvidar ¿Can you let it go? No voy a olvidar No voy a olvidar ¿Can you let it go? ¿Can you let it go? No voy a olvidar ¿Can you let it go? No voy a olvidar Dime si aún queda algo en común El tiempo que se pierde no vuelve No voy a olvidar ¿Qué harás contra este veneno? ¿Qué harás contra este veneno? No voy a olvidar ¿Can you let it go? ¿Can you let it go? No voy a olvidar No voy a olvidar ¿Can you let it go? I can let it go? No voy a olvidar No voy a olvidar ¿Can puedo quedarme? El amor no puede medirse al paso firme Un día soy un día y al otro puedo partirme You say it to me like it's something I have any choice in If I wasn't important then why would you waste all your poison